Y tío, ¿quién también te ha involucrado en ese caso? ¿Quién? La mamá de Samel. Exacto. Entonces, ¿para qué preguntas? Bueno, yo no sé por qué a mí me anda buscando la policía, mamá, porque yo no he hecho nada. Pero anda a ver y habla con esa mujer para que aclaren las cosas. Ese caso lo están investigando y cuando el muchacho es delibere y caiga, va a caer también la mamá de Samel, porque yo estoy segura que va a cantar. ¿Y a qué hora que tú te piensas ir a trabajar? Estoy esperando a Samel para irlo. Ah, pues... Mira a ver si se van rápido, que tengo visita. Ah, ¿no? Pues tú lo que tienes que hacer es sacarnos, entonces. No, está bien, yo espero. Pero déjelo lo más rápido posible. Yo quisiera saber cuál es el misterio que tú tienes. Misterio yo ninguno. Pero no todo lo que yo hago tú lo tienes que saber. Bueno, mi hija, allá usted con lo que usted hace. Exacto. Entonces, ¿para qué preguntas? La que está esa para que nosotros no vayamos a usted. Tengo que preguntar. Señor mami, señor papi. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga, mi hijo. Vamos a ir a ver que esta mujer todos los días tiene una nueva. Cuídenseme, también los amo a los dos. Mi hijo, ¿y qué será lo que le pasa a tu mamá? Que todos los días tiene un mentiro nuevo esa mujer. Bueno, papi, yo le voy a decir la verdad. Ella es algo que le está dando mente. Hay problemas de Nori Lane. Porque a mí nadie me quita la duda. Que fue ella que le mandó el jugo. A mí nadie me quita eso. Bueno. ¿Qué usted piensa de eso? Esa mujer lo que se hace es un buen problema. Porque el día que agarran a esa gente, que esa mujer no me mete, ni a ti tampoco es un problema. No, yo se lo estoy diciendo. Desde que agarran el delivery, el delivery no va a tirar para adelante de una vez. Porque el país piensa que mami tiene muchos cuajitos. Es por eso, lo va a tirar para adelante de una vez. Y anda en los ojos, ese pueblo muchacho, lo que está, cuando viene a venir dos mil o tres mil pesos, fue lo que le dio. Exactamente. Y en Chai Cosa, ese muchacho no es el problema. Y mira, me han dado un jugo a Nori Lane. Yo no entiendo qué es lo que está pensando mami. No tiene nada, eso te esa mujer. Vamos, 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 que te va a gustar. Para la fortaleza Duarte que se está reconstruyendo. Pero tenemos otra noticia más picante aún todavía, mi gente. Y es que la Policía Nacional activa la búsqueda de Darwin, alias Ser Negro, por ser acusado de supuestamente darle sustancia ilícita a una joven embarazada. Se le sorda a este joven que se entregue por la medida más correspondiente para ser investigado. Esto es una noticia del día de hoy. Muchas gracias y hasta luego. Hola, amiguita. Hola. Usted no se ha dejado ver de mi esposa y mi hijo, ¿verdad que no? No, yo subí cuando ellos se fue, ella. Perfecto. Necesito que me haga un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? El de siempre, el que usted siempre ha hecho. Pero este quiero que sea, que me informe de todo lo que pasa en esa casa de tu amiguita. Que tú quieras saber y dime para decirte. Vas a preguntar sobre su salud, cómo ha seguido, qué pasó, todo. Los problemas que hay en esa casa me los vas a contar. Absolutamente todo. Está bien, entonces. De acuerdo. Sobre el pago, con usted mi informe, yo se lo tengo pendiente. Está bien, gracias. Bendición, mami. Dios te bendiga. ¿Y qué tú haces aquí sabiendo tú que la policía te anda buscando? Pero yo no sé por qué a mí me anda buscando la policía, mami, porque yo no he hecho nada. Pero anda a ver y habla con esa mujer para que aclaren las cosas. Sí, eso es lo que yo voy a hacer, mira, para ver si eso se resuelve. Bueno, yo no sé por qué ella te está involucrando en eso, porque tú no eres un muchacho de esa vuelta. Yo simplemente fui a hacer un delivery y yo no sabía que ella había nada raro. Bueno. Bueno, anda a ver, anda a ver lo que tú haces. ¿Y nadie se encuentra? Sí, yo estoy. Ok. Me va a caer ahí. Hola, Nadie, ¿cómo tú estás? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien. Mira, me siento mal porque supe que perdiste el embarazo. Ay, mi amor. Yo no he perdido mi embarazo. Bueno, yo todavía estoy embarazada. Lo único que lo estamos teniendo callado, tú sabes, porque hay mucha gente que quiere hacerme daño y tú sabes. Ah, bueno, entiendo. ¿Y tú no sabes quién fue el que tú sabes que lo que hay gente es un pila embarazada? Bueno, yo sé quién fue. El delivery fue el que me trajo el jugo, que hizo que me pasara lo que me pasó. ¿Y tío quién también te ha involucrado en ese caso? ¿Quién? La mamá de Samuel. No. Que sí, porque ya yo lo sé. Ese caso lo están investigando y cuando el muchacho del delivery caiga, va a caer también la mamá de Samuel, porque yo estoy segura que va a cantar. Ah, bueno, entiendo, hermano. Pues me voy, que voy a hacer algo. Está bien, entonces cuídate. Síguete mejorando. Bueno, pues me voy, gracias. Yo espero que no fue un chive que tú traíste, porque a lo que yo veo te tienen como de paloma mensajera a ti. No, fue que vine a ver cómo ella estaba. Como su palabra ya tú sabes, vine a ver cómo estaba. Ok, porque le vaya bien. Gracias a Dios. O cosa que no tiene como oficio en su casa. No. Que sí, porque ya yo lo sé. Ese caso lo están investigando y cuando... Ay, Belu aquí cantó ella. Va a caer. Obviamente tengo unos cuartos heavy por eso a mí. Se va a cantar. Ah, bueno, entiendo, hermano, pues me voy, que voy a hacer algo. Está bien, entonces cuídate. Síguete mejorando. Tengo unos cuartos heavy a mí por eso. No somos muchachos. Necesito hablar de algo con usted. ¿Tú no fuiste el azaroso que le trajiste jugo a la hija mía? No, espérese. Hablemos usted ahí y yo aquí. Hable, entonces. ¿Qué tú quieres? ¿Por qué usted me culpa a mí de algo que yo no hice? Ah, de algo que tú no hiciste. La hija mía me dijo muy claro que fuiste tú que le trajiste jugo. Sí, yo le traje jugo a ella, pero yo no sabía que eso tenía nada adentro. Yo no sabía que eso tenía ningún medicamento. Tú sabía muy claro que el jugo tenía algo adentro, que dijiste que fue papá que se lo mandó. No, las cosas no son así. Usted sabe que yo soy de libre, a mí me involucran en ese gancho. Ah, te involucraron. O te involucraste tú por tres pesos. No, yo no tengo nada que ver con eso. Por eso vine de usted para hablar y para aclarar esto. Usted no tiene nada que aclararme a mí. Vaya cara allá a la fiscalía y entrégate que te andan buscando. Es que yo no me puedo entregar por algo que yo no hice. ¿Quién fue que traje jugo? Yo traje jugo. ¿Y entonces? ¿Usted le traje jugo para interrumpir el embarazo a la hija mía? Yo le dije a usted, yo soy de libre, a mí me mandaron fue. Ah, pues a ti te mandaron. Pues dime entonces, ¿quién fue que te mandó? Es que yo no sé quién fue la persona que lo mandó. Ese pedido estaba en el coimado y yo se le arregalo, porque tiene hasta la dirección ahí. Oye, lo que te puede decir, a mí no me venga con cuentos. Yo sé muy bien que a ti te pagaron y sé muy bien quién fue que te mandó. Yo le estoy diciendo, yo no sé de qué usted me está hablando en realidad. Está bien, no hay problema. Tú no vas a durar ahí todo el tiempo corriendo, porque la policía anda atrás de ti. Y cuídate que también el hermano mío anda atrás de ti. Si no te agarra la policía, te agarra el hermano mío. Oye, ahora, por algo que yo no hice. Yo quiero que cuando la cosa sea clara, ustedes me pidan disculpas. Ven, yo te voy a pedir disculpas a ti. Ven, ven, ven. Ven, coño. Azaroso. Viene a Talga, quiere interrumpir el embarazo a la hija mía. Coño, voy tres pesitos. Escuche lo que ella dijo. Hola, madre, ¿cómo tú estás? Bien, mi amorito. Bien. Mira, me siento más porque supo que me diste el embarazo. Ay, mi amor, yo no he perdido mi embarazo. Yo todavía estoy embarazada. Lo único que lo estamos teniendo callado, tú sabes, porque hay mucha gente que quiere hacerme daño. Y tú sabes. Bueno, tío, ¿y tú no sabes quién fue el que tú sabes? Es que no hay gente que cumplió el embarazo. Bueno, yo sé quién fue. El delivery fue quien me trajo el jugo. Que hizo que me pasara lo que me pasó. Y tío, ¿quién también te involucraba en ese caso? ¿Quién? ¿La mamá de Samuel? No, es que sí, porque ya yo lo sé. En ese caso lo están investigando y cuando el muchacho el delivery caiga, va a caer también la mamá de Samuel, porque yo estoy segura que va a cantar. No, bueno, entiendo más, pues me voy. ¿Cómo haces ahí? A ver, entonces, cuida. Yo te amo, hablando. Gracias. A la orden. Retírate. Gracias. 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 Gracias por ver el video.